Hola que tal amigos y bienvenidos a un nuevo video y el día de hoy vamos a estar viendo a los mejores atacantes y defensores de la temporada 11 de Valterons y bueno antes de iniciar quiero pedirles disculpas porque he tardado bastante tiempo para traerse este video pero el motivo pues es justificable ¿no? ya que primeramente hice estas fotos y aparte también he grabado muchas peleas tenía 10 horas de videos, las he recortado a un video de 30 minutos o sea ha sido algo muy complicado, me he tirado 4 días editando pero va a valer la pena ¿no? y pues ya, los mejores atacantes y defensores los puedes ver justamente en pantalla ahí tienes ambas fotos, no hay problema, las muestro de una vez igualmente en la descripción del video y en el comentario fijado vas a poder encontrar un link directo a Google Drive para que puedas descargar las imágenes de máxima calidad y en caso las quieras tener ya en tu teléfono ¿no? y bueno, vamos a iniciar rápidamente con los mejores atacantes porque tengo mucho contenido por mostrar esto más que todo es para que ustedes tengan una guía lo realmente importante son los videos ¿no? porque si me he tirado casi 4 días editando es porque realmente vale la pena verlo y a ver, directamente con los mejores atacantes amigos vamos a iniciar desde la parte de arriba que son los mejores y están ordenados desde la izquierda hasta la derecha ¿ok? los GOATS o sea, literal, los mejores para la temporada número 1, Ronan amigos sorpresivamente Ronan es el MVP para toda la temporada 11 porque el nodo te dice lo siguiente cuando tú repites un ataque básico ya sea dos golpes débiles, dos golpes medios, dos golpes fuertes Ronan, bueno y en sí el atacante, sea quien sea va a dejar una eficiencia en el oponente ¿y qué te dice lo publica de Ronan? que mientras más mejoras tenga el oponente más va a durar el aturdimiento y también va a hacer más daño entonces Ronan debe estar por 200 de preferencia de 5 estrellas funciona bien el de 6 la verdad es un desperdicio meterle piedras al de 6 es mejor al de 5 estrellas ¿no? porque son más baratas y mi recomendación es que Ronan si lo uses más que todo contra campeones que no sean inaturdibles por ejemplo Nick Fury no sé, también podría ser un rival como Hércules, etc. ¿no? cualquier rival que se pueda aturdir Ronan te lo baja ¿ok? pero igualmente ten cuidado con algunos místicos como no sé, Sasquatch, Rintrak, etc. ¿no? después, Juggernaut para la temporada sí ocupa la duplica para que sea más bestial pero con que esté duplicado por 20 funciona si lo tienes sin duplica, la verdad el daño ahí está la duplica nada más se combina con la maestría de dispersión mística y justamente ahora vas a poder ver mi maestría para la temporada tengo dispersión mística maxiada en 5 puntos funciona para ataque y defensa y con Juggernaut vas a poder ver en los videos en los clips vas a poder ver unas peleas que literal no tienen sentido ¿ok? la fuente de Jarlata amigos también está muy muy rota y por ahí también te mostraré un gameplay para que entiendas mejor cómo funciona y lo mismo con Américas Chaves ya lo verás en los videos ¿no? ahora el tema de los campeones que también son lo mejor de lo mejor y te voy a ser sincero en esa temporada el nodo como que realmente no se siente solamente vas a poder sentirlo con los campeones de la parte de arriba ¿no? Ronan, etc. pero es un nodo que está muy fácil y acá lo que más importa es tener a los mejores atacantes y defensores con que tú tengas 5 de cada uno de los Gobats y de los que están en la parte superior vas a poder hacer una temporada impecable vas a poder llegar al Vibranium fácil literal a ojos cerrados y es el motivo para que acabo este video ¿no? para que todo el mundo pueda ascender al Vibranium y a ver los místicos como pueden ver como puedes ver dominan ¿no? Sasquatch el Pelón Tigra Rindra son muy buenos los Mutantes Sunspot Danny Moonstar Arcángel también y como te puedes dar cuenta como que son campeones que ya todos conocemos ¿no? son los que realmente tienen el mayor daño del juego en corto tiempo y acá nada más quiero hablar más a detalle de los Tecnos en esta temporada 11 Kaban estrenó un nuevo nodo global donde te dice lo siguiente ¿no? los Tecnos van a ganar una mejora de furia pasiva cada vez que le quiten una eficiencia al oponente y tú puedes quitar eficiencia si ganas armaduras entonces Ninrod, Omega Sentinel y Atman del futuro son unas bestias especialmente Ninrod amigos Ninrod literal pareciera que todos los rivales fueran mutantes porque los mata de un especial 2 al tener 10 furias es una locura así que ojito con Ninrod, es de los MVP ¿ok? después en la parte de abajo tenemos a los Goktire y básicamente como dice ahí ¿no? con estos campeones tú puedes rellenar tu deck en caso te falten algunos Gots o de los campeones como Ronan, Juggernaut ¿no? y acá puedes ver que tenemos místicos, científicos, Tecnos y acá lo mejor de lo mejor podría ser Wiccan, Spiderman Supreme y así ¿no? pero en sí todos sirven después en la parte de abajo tenemos a los campeones que son pues usables ¿no? los que sirven pero hay mejores opciones arriba también para completar tu deck en caso tu cuenta sea un poco más pequeña Jessica Jones es una muy buena atacante porque el rival al ganar eficiencias ella gana todas sus cargas y tiene el daño así al instante ¿no? pero considero que acá lo mejor sería un Hall Buster ya que hace demasiado daño igualmente Venom también al robar eficiencia se cura y termina todas las peleas al 100% y más que lo mejoraron hace tiempo y con la reliquia de Venom de 6 estrellas o de 5 estrellas uff, el hayon de borrejas es muy fuerte amigos y ahí tienes a los Tecnos ¿no? que también actúan armaduras pero no son tan buenos como un Ninrod o Mega Sentinel o el Agma del futuro y bueno amigos solamente quería darle una mención rápida a todo esto lo que más importa son los mejores atacantes y los GOATS y ya verás clips de ellos para que puedas pues complementarles con una mención más rápido ¿no? eso más que todo era para que ustedes vean la foto y ahora siguen el tema de los defensores los mejores están en la parte de arriba otra vez y acá tenemos también ordenados de la parte izquierda los mejores hasta la parte derecha los que pues siguen ¿no? para mí la mejor defensora es Photon amigos si ustedes ya no conocen a Photon la van a conocer la temporada sin cada vez se la enfrentan Photon tiene una habilidad particular que evita que el rival haga de estrés a los superataques si tú combinas eso con que ya tenga 3 eficiencias ese especial 1 o el especial 2 te pueden matar en bloqueo así que ojito con Photon Nick Fury lo mismo ¿no? en la segunda vida si te agarra una especial número 1 puedes perder entre 15 a 20% de vida por el tema de las eficiencias Shuri lo mismo amigos al igual que Photon también el especial número 1 no se puede evadir y con que tenga 2 eficiencias una Shuri rango 4 de 6 te puede bajar entre 10 a 15 o 20% de vida pegan muy fuerte son golpes de bloqueo de 1000-2000 Atuma lo mismo debe ser duplicado por 20 ya te la sabes ya es un tip principal de Atuma por 20 si o así para que sea defensor Killmonger también con el tema de la penetración de bloqueo del nodo extra también es muy fuerte Galán lo mismo amigos sin un místico es una pelea muy complicada Domino ya te la sabes ¿no? Domino y Korka ahí como siempre son jodidos sin un counter Diamond del futuro y Pyramid X por el tema del desviado son defensores también muy jodidos por el tema de por esa habilidad perdón y a ver los que siguen ¿no? los Goctayers pero acá nada más funcionan y es que el rival no tiene algún científico top ¿no? y para que el rival no tenga tantas opciones para esos científicos tú van a darle no sé a Antorchuman, Scorpion pero si tú vas a aplicar esa estrategia tienes que entrar a la pelea con 4 o 5 científicos en tu deck ¿no? si no tú mismo te vas a perjudicar pero eso sí estos defensores nada más funcionan con dispersión mística al menos en 3 puntos si no tienes dispersión mística ni los veas enfócate en los que están en la parte de arriba ¿no? la verdad lo que yo más les recomiendo es mejorar su defensa métanle muchas ganas a la defensa porque el nodo al ser muy fácil las peleas dependen más de la defensa amigos de los místicos y de los que están en la parte de arriba así que ojito ahí y acá está Magic y el tema de Magic ya lo verás ya en vídeo ya pero básicamente al ser ascendida de 5 estrellas a rango 6 el tema de Limbo se hace un buen daño entonces Magic sí se puede complicar porque te puede hacer daño sin tocarte ¿no? después en la parte final tenemos a los que pueden servir y es que el rival no tiene counters para ellos ¿no? y por ejemplo con Hulk King Cersei sin un místico son muy jodidos igualmente con los mutantes sin un Tecno como Nien Roto Omega Sentinel etcétera pueden ser muy difíciles especialmente Sauron un error con esa evasión de la especial número 1 y te mata amigos porque se llena de eficiencias y en la parte de los hábiles ahí tienes a Kingpin Zemo Mantis en los científicos Jessica Jones es la mejor porque al ganar eficiencias eso le potencia sus cargas tanto como en ataque como en defensa y te va a activar el imparable e inbloqueable al instante ¿no? y también puedes tener al Hulk porque lo mismo ¿no? un Hulk rango 5 rango 2 de 7 estrellas que el rival no tiene un buen atacante de daño masivo la pelea se alarga mucho un simple error y te mata no sé ¿no? bueno no te mata ¿no? pero te puede hacer perder mucha vida y bueno amigos esto fue todo por el tema de los de los atacantes y defensores fue una breve mención nada más porque no quería explicarme tanto ya que tengo videos para poder explicarlo todo más a detalle ¿no? acá tienen las fotos otra vez ya sabes el link en Google Drive para que lo puedas descargar en máxima calidad y ahora sí vamos con el tema de los videos iniciamos con Ronan amigos y estos videos son del canal de Bebe porque yo no tengo al Ronan y también al América Chávez es tan mal mejor de que puede usar los clips ¿no? igualmente tiene su canal de YouTube él hace stream todos los días y está en un extensible de... de casi... 30 horas creo jaja y bueno... eh... Ronan como puedes ver de 5 estrellas no está ascendido el de acá es ranco 5 nada más pero ya es suficiente amigos como ya les dije aún de 4 estrellas podrías... eh... hacerlo muy bien pero siempre con duplica al máximo eso es lo más importante y al resto llega con... eh... hacer los combos así ¿no? repetir combos ¿no? golpes débiles golpes medios pero lo mejor de lo mejor sería hacer full golpes débiles y finalizar con combo de golpe medio para poder ganar más poder ¿no? y mira eso ¿no? o sea... es increíble Ronan amigos si lo tienen créanme que van a ganar muchas partidas y como se los dije ¿no? personalmente yo no lo uso porque prefiero... pues jugar de una forma normal ¿no? no con un campeón que aturre infinitamente pero... pues tampoco vamos a quitarle mérito al Ronan ¿no? ya que es el mejor atacante por lejos amigos ya que él se baja a todos los campeones literal sin perder vida porque tú puedes acá interceptar y simplemente repetir combos y vas a terminar las peleas en 30-40 segundos y listo amigos miren esa pelea de Ronan contra un Kork maxiado de 6 estrellas rango 5 la reliquia es muy importante para poder seguir el ciclo de autoramiento infinito ya lo puedes ver ¿no? ay 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 como puedes ver Ronan aumenta su daño mientras el rival tenga más mejoras de eficiencias y también aumenta la orden del aturamiento y ya sabes ¿no? por última vez duplica al máximo de preferencia de 5 estrellas para que no gastes tierras de 6 ya que son un poco caras la verdad y bueno ahí puedes ver una pelea la verdad super super clean y listo ¿no? mira eh golpes fuera también para hacer más daño y... por número 1 y se acabó una pelea de 1 minuto el puntaje fue más o menos de 50.000 puntos y ahora sí vamos con Juvernote amigos Juvernote es una bestia pero como te comenté ¿no? la duplica en este meta si lo potencia bastante porque al estar duplicado tú puedes anular mejoras con los golpes siempre y cuando tengas el imparable ¿ok? mucha gente se pregunta aún al día de hoy ¿cómo jugar con Juvernote? y la respuesta es muy simple amigos Juvernote es posiblemente el campeón más fácil de usar del juego porque todo se trata de simplemente conservar los imparables y lanzar el especial 2 cuando el oponente tenga bueno cuando tú tengas 10 cargas de imparable ¿no? si lo combinas esto con reliquia y dispersión mística tú puedes hacer todo esto ¿no? yo tengo dispersión mística en 5 puntos y gano demasiado poder ¿no? y acá mira o sea es increíble amigos un Warlock en 30 segundos Juvernote de 5 estrellas obviamente ascendido para que parezca un 6 estrellas rango 3 ¿no? esa pelea fue la que más me encantó y posiblemente mi mejor pelea con Juvernote de la historia y todo gracias a la dispersión mística y porque es Juvernote a uno de mis amigos la reliquia también es muy importante hay que saber usarla lo que yo siempre recomiendo contra Nick Fury es iniciar con un combo de 4 golpes 3 golpes y después un combo de 5 o de 4 y esto ¿no? esto fue lo que a mí me ayudó para que yo no pueda perder nada de vida contra un Nick Fury rango 5 de 6 amigos combino con reliquia después golpeo especial 2 y ay 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 ¿no? ahí está o sea mire ese daño 30 segundos ya le quitamos la primera vida otra vez especial 2 y acá la verdad que si tuve suerte de la IA y en toda la pelea esto de acá fue algo muy muy extraño ¿no? de que la IA colabore siempre pero nada más mira eso mira o sea es increíble eh pronto ya le haré un video a Juvernote para explicar algunos detalles más o sea con más calma ¿no? porque ahora estamos acá en Speak Run para enseñar todos los videos pero lo principal de Juvernote es golpear, golpear y con 10 cargas de imparable el especial 2 para ganar la furia extra ¿no? que es lo que le da el real daño al Juvernote y también no perder los imparables listo ahora si vamos con otra pelea de la Bruja Jarlata créditos a Maex ya que él pues tenía a la Bruja y lo usó justamente contra mí y yo me quedé sorprendido la verdad con esa pelea porque miren nada más esto amigos la Bruja del Sello tiene una habilidad particular que le permite robar eficiencia simplemente lo que tienes que hacer es paradas y llegar a tu especial 3 o sea dime algo más roto que esto o sea creo que ni Juvernote está tan fuerte como la Bruja Jarlata y debía haberla puesto al nivel de Ronan o sea es una locura amigos especial 3 y se acabó la pelea porque roba las eficiencias y roba la potencia de las eficiencias mira 34 segundos para mi cork rango 4 después otra vez creeros a Pepe por la pelea un América Chávez obviamente es rango 2 pero aún así si fuera rango 1 o 6 sería rango 4 sería brutal amigos porque América Chávez tiene una habilidad principal que le aumente el daño mientras el rival tenga más eficiencias si tú combinas eso con la dispersión mística es una locura amigos porque vas a llegar más rápido al especial 2 y el daño es una bestialidad ¿no? es un Kingpin rango 6 ok es un Kingpin maxiado no es un rango 5 por eso que la pelea se alargó un poco no tanto pero si se alargó tiene más vida ¿no? o sea mira ese especial 2 Chávez es demasiado buena porque aparte de tener daño masivo puede aturdir a medio del combo eso es muy importante para cualquier pelea y también puede curarse al 100% de vida si tú quieres aprender más sobre América Chávez próximamente subiré un gameplay de ella y estamos a nada ya posiblemente en la próxima semana y mira esa pelea de América Chávez contra Domino Domino rango... rango 4 ¿ok? lo mismo solamente hay que repetir combos saber usar América Chávez yo la verdad desconozco cómo jugar con ella pero por lo que tengo entendido hay que hacer un golpe fuerte continuo y después interrumpirlos ¿no? o sea el golpe fuerte son 3 golpes si tú lo interrumpes en el segundo golpe con un super ataque puedes ganar otra mejora de... la mejora naranja o la mejora de desviado y... de hecho sí sé usar ¿no? solo que solamente sé la teoría nunca lo he usado en mi vida amigos pero de ver tantos videos como que ya la aprendí a usar y mira la curación no se activó por el fallo de Domino pero... no pasa nada ¿no? una pelea de 30 segundos amigos y ya vamos con... los gods ¿no? en la parte de ataque la verdad no tengo tantas peleas con estos campeones la... bueno sí tenía muchas peleas amigos tenía demasiado... demasiado contenido pero... tampoco voy a subir un video de 2 horas ¿no? tratar de... de resumirlo lo máximo posible y... mostrar más que todo a lo mejor de lo mejor en ataque y para mí Zoom Spot podría ser el número 4 de... mi top atacante ¿no? ahí lo puedes ver ¿por qué Zoom Spot es una especialidad amigos? por el tema del bloqueo 0 el acopio de poder y el daño masivo especialmente el bloqueo 0 nos permite terminar las peleas al 100% de vida recuerda de que Zoom Spot no ocupa la duplica pero si tú lo duplicas vas a tener más cargas y eso ayuda más que todo contra rivales que sean rangos 5 o músicos que tengan mucha vida ¿no? pero sin duplica ya funciona muy bien ya y él tiene bloqueo 0 por cada incineración que tú dejas en el oponente y mira esa pelea una pelea impecable pero no fue suficiente ah no si le gané a... esa cuenta y... pues ya esta pelea amigos es una pelea... asma es... literal la demostración máxima del poder de Zoom Spot no recuerdo si es que este Mangot era Rango 2 creo que sí porque tiene mucha potencia pero Mangot como te comenté al inicio es uno de los versores más jodidos porque ese especial 2 literal sin eficiencias te puede bajar mucha vida ¿ok? entonces Zoom Spot al tener el bloqueo 0 con incineraciones tienes que jugar de una forma muy cuidadosa provocar el especial 2 y hacerle parada con que tú le hagas parada al primer golpe de cualquier superataque vas a tener el bloqueo 0 eso es lo realmente roto de Zoom Spot porque no necesitas hacerle parada parada a cada golpe del superataque solamente al primer golpe y hacer eso no es tan fácil pero con práctica lo vas a dominar y mira esto yo acá literal fui con todo mira o sea super tryhard ¿no? pum 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 ningún crítico y al final ay 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 una pelea sin perder vida amigos literal la pelea perfecta para ver el potencial de Zoom Spot igualmente también subiré un video próximamente pero ya acá tienen ya la explicación básica ¿no? masacre amigos masacre contra Ebony Mouth también lo mejor en defensa de los místicos ya sabes con masacre lo de siempre ¿no? como masacre tiene daño con las cargas debajo de la vía de él tiene cargas celestes como ganas cargas con golpes críticos o golpeando en bloqueo lo mejor es aplicarlo de ambas formas como tú veas mejor en la pelea una vez que tengas la mejora naranja dejar mínimo una incineración o tres para hacer más daño con el especial 2 y listo fin de la pelea así de simple amigos después tenemos por acá una pelea de Titania eh Titania la verdad que es una joyita amigos si tú la sabes usar muy bien uff voy a hacer peleas increíbles con ella y se viene un video de Titania también de hecho les doy acá un spoiler voy a subir videos gameplay de Titania de masacre de Valkyria de Juggernaut de Zoom Spot literal de mis campeones favoritos de VGs los que yo he usado durante un año en todas las temporadas y me han hecho ganar muchas peleas como ya sé usarlos al 100% va a ser literal un placer para mí hacer esos videos porque voy a tratar de explicarlo de una forma sencilla ¿no? como justamente lo hago ahora y mira Titania contra una Tuma ¿no? una pelea muy rápida literal o sea no tiene sentido lo fuerte que es Titania por esas mejoras de imparable furias inestructible y todo lo que deja ella en el rival ¿no? simplemente ella ¿no? y ahora amigos tenemos por acá Omega Sentinel versus Piramide X y más que todo esta pelea es para que tú puedas ver el potencial de Omega Sentinel y el estilo de juego ¿no? hay que hacer este tipo de de combos golpes medio golpes medios combinar golpe fuerte para pausar las desventajas y tratar de ganar las furias mira o sea una locura amigos lo que yo si me he tratado de hacer es medio medio o débil débil y me lleno de furias ¿no? ahí tengo más o menos más 90% de daño y se va a notar en las desventajas amigos el daño de las desventajas va a aumentar también y hacemos 3500 más o menos de daño por tick y mira me la jugué completamente y listo una pelea perfecta pero tampoco fue suficiente porque el tipo hizo una mejor pelea ¿no? igual su pelea era muy fácil jajaja Juggernaut en rango 4 contra Kork amigos es una pelea muy sencilla aunque parezca difícil ¿no? después Cosmic Riders vs. Hulking Cosmic Riders también es muy bueno recomiendo que si si este duplicado para que tú puedas quitarle las dependencias al oponente y pues elimines todo eso ¿no? acá lo que yo hago es el especial número 1 porque cuando yo hago destreza accidentalmente porque tengo que hacerlo contra un Hulking si no pierdo mucha vida lo que yo hago es lanzar el poder número 1 y acá lo repito otra vez ¿no? porque porque yo renuevo las sentencias ¿para qué? para que mi especial 2 sea crítico amigos y literal si es que yo no hacía eso posiblemente la pelea se alargaba bastante ¿no? pero acá lo puedes ver ¿no? especial 2 y de una pelea que podría ser una tragedia la recuperé al 100% interceptamos golpe débil perdón especial número 1 y acá otra vez me la jugué con todo con la intersección y listo ¿no? una pelea semi perfecta la verdad y ahora tenemos a Hulking vs Galant Galant es un defensor muy jodido porque recuerda que Galant va a ganar cargas de masa planetaria por cada mejora que él tenga ¿no? entonces si es que tú juegas de una forma apresurada y tú comienes a dar combos completos y él gana 3 o 4 eficiencias va a ganar 40 cargas si es que Galant llega al especial número 1 te va a matar y eso ya lo verás en la pelea final que justamente dure como 10 segundos contra un Galant y bueno acá lo que yo trato de hacer es no repetir combos dejar la intimidación para poder eh poder golpear en bloqueos y un especial 2 ganamos las 2 furias mi Hulking está sin duplica no pasa nada tiene igual demasiado daño acá bloqueo intercepto comino reliquia tenemos 2 críticos y esto fue suficiente ¿no? una pelea típica de Hulking ¿no? el Goat después tenemos por acá Valkyria Valkyria funciona muy bien amigos y como les comenté al inicio y tú puedes ver en todos los videos es un nodo que literal no se siente porque si es que tú sabes intersectar y no dependes de la parada no vas a recibir daño lo que más importa acá es tener a los atacantes recuerda tener al menos 6 o 5 atacantes de los Goats y de los de los que están en la parte de arriba como Ronan y la bruja del sello ¿no? porque con que con que tengas a a ellos vas a poder ganar todas sus partidas y si lo combinas con la defensa créeme que el Vibranium para ti va a ser pan comido o sea literal vas a poder pasearte en Vibranium o sea desde bronce a Vibranium ¿no? platino, diamante o sea va a ser todo muy fácil para ti y no importa que sean en rangos 3 de 6 estrellas o sea es suficiente con que sean los reales mejores del juego ¿no? ahora Hall Buster vs. Doppin esa pelea me encantó amigos y yo les dije ¿no? de que Hall Buster es una buena opción porque no mucha gente espera algo de un Hall Buster ¿no? solamente los que lo conocemos sabemos de que es una verdadera bestia Hall Buster de hecho tiene un estilo de pelea similar al de Valkyria Masacre porque el especial 2 se tiene que lanzar en bloqueo y eso mucha gente me lo ha preguntado ¿no? ¿no? como tú interrumpes tu especial 2 de Valkyria de Masacre en medio del bloqueo ¿no? cuando te puedes dar cuenta yo termino un combo y después espero un pequeño milisegundo y lanzo el especial ¿no? esto se domina con práctica pero tampoco es o sea no es tan fácil es sí o sí práctica para que lo puedas dominar a mí me tomó como 3 días practicar todo esto y listo golpe fuerte golpe fuerte combo y listo amigos es una pelea increíble de Hall Buster contra menos rango rango 5 creo que era 41 segundos nada más ahora vamos con el tema de los defensores amigos los clips de los defensores Photon amigos esta pelea fue la primera vez que yo enfrenté a Photon en Bee Gees y créeme que es muy complicada sin un buen counter ¿no? todos los defensores del juego tienen su counter pero si tú no vas con un un campeón que la puede derrotar fácil o sea mira eso ¿no? destreza fallida lo que te comenté al inicio o sea que locura como interactúa Photon amigos eh lo mejor de lo mejor para ella sería darle con un Hulking un Spiderman Stark Hércules Cosmigo Rider Kingpin Baron Zemo o sea hay counters pero aún así la pelea no es tan fácil amigos y acá la verdad fue un error mío en destreza pero es muy jodida Photon literal de lo mejor de lo mejor de este año y yo mi bien la tenga la llevaré a rango 6 porque se me hace una combina muy brutal en defensa para cualquier nodo del juego es como la misma la misma impresión que tuve cuando llegó domino al juego sin exagerar amigos y acá puedes ver ¿no? Churi mira ese daño en bloqueo loco aunque no lo creas esa vida que yo ya perdía es muy vital para ganar una partida ¿no? porque hay gente que literal juega muy bien y y no no pierde vida ¿no? y esa pequeña vida determina partidas y acá no tuve opción la verdad era pues matarla sí o sí de forma rápida o comerme el especial 2 en bloqueo con 5 eficiencias iba a ser lo mismo ¿no? iba a perder la misma vida entonces dije mejor voy con todo pero no fue suficiente masacre de rango 5 pero aún así Churi amigos tiene demasiada resistencia por ese tema de las armaduras y bueno perdimos ¿no? ahora sí ahora sí vamos con el Sauron amigos Sauron se llena de eficiencias y un simple error en elevación mamaste mire ese daño es un Sauron rango 1 sin duplica así que Sauron defiende bien siempre y cuando el rival no tenga a alguien que sea daño masivo o le quite eficiencias y acá puedes ver una pelea de hulking vs fotón para que tú puedas ver más o menos cómo es que se la derrota ¿no? fotón es jodida porque si o si gana las cargas o sea es algo inevitable amigos también cuando la haces parar gana el intocable y ya tienes que tener en cuenta con fotón dos cosas que ya arriba de 10 cargas y de 20 cargas ya no vas a poder evadir sus superataques entonces en ese punto de la pelea yo trato de alejarla y yo golpearle en bloqueo porque si es que yo trato de evitar ese especial 1 o especial 2 voy a perder porque me va a matar entonces tengo que ir con todo ¿me entiendes? y eso es lo difícil de fotón aparte si tú la combinas con la maestría de tiranía es una bestia porque te reduce el daño bastante ya que las desventajas ella te las aplica por los combos que tú vas dejando y no puedes evitar esas desventajas porque literal sería no golpearla ¿no? con quake por ejemplo jajaja ahora magic amigos como les comenté magic también es una joyita escondida porque ese limbo te puede causar problemas obviamente si es que tu atacante no es un científico top pues vas a tardar mucho en la pelea y mientras la pelea más se largue vas a perder más vida ¿no? así que magic ascendida es una buena opción y me atrevo a decirle que para cualquier meta ¿no? llega a entrar como una defensora top porque en ataque la verdad el daño ya queda corto frente a los rangos 5 o los rangos 2 de 6 estrellas después vamos por acá ehmm a piramide x amigos piramide x siempre ha sido muy jodida y especialmente con campeones que dependen de las mejoras para hacer daño se complica aún más y ese es el caso de cosmigos rider esa pelea fue de hecho en el primer día que yo jugué este meta y... pues yo traté de hacerlo de siempre ¿no? golpe fuerte gané la actitud dije ya combo de 5 golpe débil pero... comenzó a desviar todo y llegó un punto que yo dije ah... si vas a desviar todo mejor mátame ¿no? y literal la llevé al especial 2 y en el stream yo lo dije ¿no? ya mátame mi mierda y me lanzó al especial 2 y... o sea... mira esto 11 eficiencias y pum... pendejo no hubiera nada ¿no? 30 segundos de pelea amigos un puntaje espectacular de casi 2000 puntos ahora tenemos eh... Killmonger para que tú veas que un Killmonger amigos literalmente es el defensor que más quiero de este estrella se me hace de lo mejor de lo mejor para Valterons especialmente porque si tú maneas un Cosmigo Raider o un Absorbimand o Arcángel o sea... en esos 3 atacantes ¿con qué hojas un Killmonger? con alguien que deje de emulición pero ¿quién deja de emulición y que sea muy fuerte en el juego? son pocos los campeones que son contra de Killmonger ¿no? y acá eh... en ese nodo se complica aún más porque... al tener él eficiencias un simple error en la evasión del Especial número 1 con cualquier golpe puedes perder bastante vida o sea... ahí lo puedes ver ¿no? y eso que lo evadí... no lo evadí... pero si llegara a bloquear el golpe puedes perder entre 1500 a 2000 de vida porque tiene bastante daño de penetración de bloqueo ya lo puedes ver... Especial 2... y... listo ¿no? ehh... ahora... contra Nick Fury amigos auxilio bien esa pelea porque esto es algo que te puede pasar muy seguido ¿no? y es que Nick Fury llega a ganarle inbloqueable y tiene eficiencias vas a mamar no vas a borrar nada así que ten cuidado contra los Nick Fury y mételo siempre en tu deck es una asensión recomendada para cualquier meta mira acá eh... literal una eficiencia en la segunda vida y pfff... no boré nada ¿no? jajaja después tenemos por acá... ehh... al Mangot amigos Mangot... ehh... especialmente en rango 2 de 7 estrellas es lo peor de lo peor en defensa amigos porque solamente un científico maxiado lo baja tranquilo por ejemplo una seda, una silk un escorpión, una antorcha humana pero en buen rango yo acá voy con mi Juggernaut todo frío de fríos pero... sabía que la pelea era muy complicada porque con Mangot... ehh... si lo combinas con dispersión mística defiende bien sin dispersión mística ese papel créeme porque con dispersión mística él puede llegar al especial 2 más rápido y mira acá la pelea inició excelente ¿no? pero como tiene mucha resistencia crítica acá lo que yo dije bueno ya o... me como un especial 2 o directamente voy a matarlo ¿no? y esa pelea podría ser posible pero con un Juggernaut de 6 estrellas en rango 5 con el de 5 estrellas como que no me daba el daño ¿no? y mira hice lo mejor que yo pude pero no lo dejé con muy poca vida mira de hecho hasta ahí lo golpeé ¿no? pero no pude amigos o sea tiene demasiada resistencia crítica el cabrón así que Mangot, Ebun y Maut como te comenté al inicio lo mejor de lo mejor en defensa porque Sasquatch y Rindrak con un counter y una pelea de forma lenta lo puedes matar ¿no? pero contra ellos un simple Rorima Master después tenemos el Atuma ya sabes ¿no? Atuma duplicado por 20 es suficiente y perdemos vida así por así ¿no? sin que nos golpee porque tiene daño de espinas y... la verdad para una Atuma tienes que darle con un pelón o con una churi para no perder nada de vida o también con Kitty Prye ¿no? eh... o alguien de daño masivo y yo fui con mi Holkin pero aún así partí mucha vida amigos porque mientras que la pelea se alargue más Atuma defiende mejor parece que Atuma en rango 4 sí o sí porque en rango 3 la gente lo va a matar muy rápido pero si es un rango 4 o rango 5 la pelea se alargue tú vas a perder más vida ¿entiendes? y mira ahí perdimos justamente por perder demasiada vida ¿no? y después tenemos por acá al Agum del futuro también un defensor muy castroso y si es rango 5 es peor todavía Agum del futuro podría ser de los MVP para esta temporada porque tanto como en ataque y en defensa es un GOAT o sea literal funciona para ambos para ambas cosas y... y muy bien ¿no? o sea mira eso se llena de eficiencias ahora es un maldito créeme eh... yo trate de jugar acá lo mejor posible pero simplemente recibo daño también sin que me toque ¿no? por el tema de la desintegración amigos así que tenga mucho cuidado con el Agum del futuro acá lo mejor para él es darle con un magneto o con un buen cósmico ¿no? o también un esperma en estar lo... lo pulveriza acá con Valkyrie especial 2 y... aplicamos el combo de siempre y ahí está ¿no? de hecho acá... eh... pues lo matamos rápido pero aún así perdimos vida amigos y perdimos jaja después Quicksilver también podría ser un defensor muy jodido ¿no? porque si es que él llega a tener 3 4 eficiencias porque tú repetirse combos accidentalmente o tu rival ¿no? eh... un simple bloqueo en elevación te puede bajar 5.000 a 6.000 puntos de vida o sea... eh... es jodido la verdad porque... seamos sinceros el poder número 1 de Quicksilver a veces como que ha sido un poco de miedo ¿no? porque tú estás consciente de que es muy rápido y un simple error ya te separa la partida ya porque literal si yo no bloqueaba ese especial 1 y le evadía mal me mataba amigos así que tengan cuidado con él y pues ya... eso fue todo el video amigos y terminamos con esa pelea gloriosa recuerda que Galán es muy fuerte sin un buen counter que sea un místico o un arcángel por ejemplo y pues ya... espero que de verdad les haya servido este video si les gustó llevar a toda la guía porque me tardé 4 días para editar todo esto un buen like una compartida compartir las fotos darme créditos todo eso viene genial amigos y ya... sin nada más que decir yo me despido y los veo hasta un próximo video chau chau